Y decimos gente, 5, 6, 7, 8, que es la que hay corillo, buenas noches, buenas tardes. Voy a acá a friar porque hace tiempo no nos vemos y pues ya tú sabes, me conocen. Volvimos otra vez presencial, estamos más culegos que yo no sé quién, para no meter la pata. So que gente, bienvenidos a otro programa de No Pongo Tengo Ensayo. Y esta vez pues, a la vez, para que sepas. Mi nombre es Yadis Carrasco, mi compañero es José Guadalupe. Bienvenidos a las personas que son nuevas en el canal de YouTube. Si nos sigue desde que comenzamos, que es la que hay, gracias por seguir sintonizando y apoyando el programa. Les recomendamos siempre que mira, le metan hoy con los dreads, tú, 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 a la campana de... En otros tiempos se lo hubiese dado con un flat top. Sí, pero vamos a darle con el flat top al subscribe y con los dreads a la campana. Ahí me gusta. Y se suscriben gente, nos siguen, comentan aquí abajo. Lo que ustedes quieran, que parte les gustó. Agarren su cerveza. Gente, síganos, YouTube, Spotify y Apple Podcast. Como no puedo, tengo ensayo PR. Ahí nos consiguen, consiguen todo el contenido de nosotros, todos los podcasts que tengamos. Nos comentan, le dan subscribe. Cinco estrellas para que, tú sabes, la gente nos ranquee y podamos seguir subiendo. Cinco, siete, diez. Y hoy nos encontramos en un lugar diferente que Guadán nos va a decir dónde estamos hoy. Pero mira, ellos lo están viendo aquí. Bonding Bar Corillo. Carolina, gente. Carolina. 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 Carola. Ella le va a dejar la información por algún lado, pero este sitio está cabrón. Nos están tratando súper, mega cabrón. So, visiten, visiten. Visiten, salud, Corillo. Tenemos un Corillo atrás hoy. Yo lo sé. ¿Qué es el tiempo? Eso, güey. Nos gritaron, pero están ahí. Claro, se ganó un viejo. Están todos bien pegados. O sea, yo ahora mismo quiero cortar e irme. No, no, yo están enfocados. Yo están enfocados. Están todos, cada uno trabajando. So, que gente, Bonding Bar en Carolina. Síganos. Gracias, verdad, a las personas que hicieron esto posible. Aguelo. Mr. Music. Que eso esto es posible. So, que nada, gente. Síganos después en las redes sociales. Sí, síganos en las redes sociales. Facebook, Instagram. Como no puedo, tengo ensayo. Ahí ustedes saben que nosotros posteamos todas estas loqueras y con todos los que nosotros hablamos, pero... Mira, Facebook e Instagram. Ahí nos sigue. En los Facebook. Ahí nos sigue. Nos da un follow, mira. Tú, están con el codo, con lo que tú quieras. Gente. Después de ver el follow. Por favor. El invitado que tenemos en el día de hoy, además de ser amigo de nosotros, bailarín de verdad, de muchos años, comenzó también en esto del baile a la misma vez que nosotros, diría yo. Más o menos. ¿Cuántos años él tiene? Sí, mago. No, está, bueno. Está contemporáneo. Está contemporáneo contigo, cabrón. Es contemporáneo. Es contemporáneo. Es contemporáneo. No le digas fucking viejo porque es contemporáneo. Nada. Él es un exponente de la nueva, o sea, de género de reggaetón, ¿verdad? Un muchachito que trabaja incansablemente y, papi, cuando se mete algo entre seis y seis, pues va para eso. Es bailarín profesional también y si no lo sabían y no lo conocen, perteneció mucho tiempo al club de baile de Daddy Yankee, o sea, del boss, más nada. Sí, y eso es uno de los que estamos mencionando, porque hay pares. Hay pares. Hay pares. Hay pares. So que, pero, ahora pues está lanzándose como artista, ¿verdad? De la nueva generación y vamos a hablar un poco de su carrera y del nuevo sencillo que tiene que se llama Algo Me Gusta de Ti, con video y toda la vuelta. So que, gente, para que él nos cuente de su carrera y de lo del artistaje y toda la vuelta, recién con un fuerte aplauso, mira, lo voy a presentar así a Rey Flattop. Bye. Papi, pégate ahí el micrófono como si lo quisiera, para que te escuche. Darle cariño. ¿Todo bien, papito? Todo bien, gracias a Dios. Gracias por la oportunidad, ¿verdad? No, gracias a ti. Mira, fuera de cámara, para que tengan verdad una idea, yo no sé por qué todo el mundo entra aquí cagado. O sea, estabas asustado. Estaba asustado porque esta gente no juega. Esta gente viene, mira. Y nos hemos portado bien. Sí, llevamos como la cuarentena portándonos regular. O sea, no hemos sido tan directos ni nada. Que gane ese mismo, gracias. So que, gente, vamos a empezar rápido, porque esto es rápido, mira. Esto yo no lo hacía hace tiempo, Rey, pero lo voy a hacer hoy. Esa es tu cámara, esa es mi cámara. Esa es tu cámara, esa es mi cámara. So que, gente, cada vez que tú vayas a hablar, el público te está mirando ahí. ¿Está bien? Vamos para encima. Yo quiero que, yo quiero que como que, una pregunta sumamente genérica, que esto nos explicas a detalles después. Cuéntanos qué se siente después de perrear, poner a la gente a perrear. No es lo mismo. No es lo mismo ni se escribe igual. No es lo mismo. Perrear es rico. So, yo supongo que cuando pongo a la gente a perrear, se deben sentir a otro nivel. Exacto, a otro nivel. Y como mi música es así de rica, la puso por comercial, se la pueden disfrutar de cualquier manera. ¿Qué clase de contestación? Es verdad, yo estar cagado. Me sale tú un gallo de la emoción. Mira. Cógelo, 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 échale más ahí. Caravana, caravana. Caravana, gracias por todo. Gracias por todo, que se paró ahí. Este, sonada. Yo voy a seguir porque yo creo que se escucha bien acá, se escucha bien producción. Ya está, pues estamos. Mira, Rey, ¿a qué edad tú comienzas a bailar? Y te pregunto esto porque hay muchos chamaquitos que se encaminan más un poco por el deporte y uno dice, ah, pues voy a jugar baloncesto, voy a jugar aquello o lo otro. ¿A qué edad tú comenzaste a bailar y que tú le viste al baile que tú dijiste, hermano, esto está bien duro? Pues mira, de verdad. Yo me crié en un residencial y yo estaba metido en todos los campamentos, voy a baloncesto. Mándale saludos a esa gente ahí, mira. Era residencial de un Milton en la casa. Ya está. De residencial salen mucha gente buena. Lo que pasa es que el que no quiere salir, pues, es que no quiere echar hacia adelante. Pero hay gente buena. Pégate un poquito ahí al micrófono. Ahí está. Yo estaba metido en todos lados, en los campamentos, andaba baloncesto y de todo. Pero a esos de los 12, creo que era como 2008, no me acuerdo bien, salió la película You Can Ser. ¡Ah, diablo, qué duro! Yo vi esa película y, o sea, eso fue y yo dije, yo quiero bailar. Yo quiero ser bailarín como uno de ellos. ¿Y qué pasa? En el caserío había un grupito de baile. Ajá. Y yo me apunté. Lo más triste de todo esto es que nunca pasó nada. O sea, nunca pude bailar en un talent show. Pero tú, espérate, tú estuviste en el grupo y nunca hiciste nada con el grupo. No, no, nosotros ensayamos. Ensayamos para un talent show que íbamos a ir, pero nunca pasó nada. Ok. Se rompió el grupo. Ok. Y ya, pues, fine. Y después de un par de añitos, pues, empecé a bailar de nuevo. O sea, fui para un talent show, vi un grupo de baile. Le dije al primo mío, mire, yo quiero estar en el grupo. Me dijo, pues, dale, te voy a avisar cuando volvamos a empezar. Y así mismo fue, empecé a bailar y por ahí para abajo le metí. Sí, diablo. Entonces, o sea, tú estuviste en este grupo, pasa casi nada, según lo que me cuentas. No, no pasó nada. ¿Cuál fue el siguiente paso? ¿Dónde tú dijiste, mira, yo me tengo que ir de aquí? ¿A dónde, o sea, a dónde fuiste a parar? ¿Tú fue como un grupo, estudios de baile? Pero en realidad, después que pasó eso, o sea, seguí viviendo en el caserío como hasta los 15 años. Y pues, como que me alejé de lo que, ¿sabes? De lo que normalmente uno ve en un caserío. Que uno ve muchas cosas, la realidad es que cosas malas. Sí, viviendo allí, pues. Pues ya somos de los 17, el primo mío me invita a un talent show. Y ahí es que yo veo el grupo. Güey, ¿nosotros conocemos a tu primo? No, no lo conoces, no lo conoces. ¿Estás seguro? Sí, sí, seguro. Entonces, él te invita a un talent show, o tú como quien dice, se puede decir que comenzaste en los talent show. Exacto. O sea, esa fue tu primera exposición. Mi primera exposición. Espérate, ¿cómo se llama este grupo? Porque me encantan los nombres de estos tiempos. Sí, Destiny Warrior Dancer. ¿Cómo, cómo? Destiny Warrior Dancer. Ah, ya sé cuáles son esos, sí. Destiny Warrior Duro. Destiny Warrior Duro. Uno de los mejores nombres que hemos tenido en el programa. Ya está. So, ahí empecé mi carrera como bailarín. Tuve cinco años bailando en grupo. Ok. Y ya ustedes saben a lo que vamos. Y entonces, te entrenaste en estos grupos, te entrenaste en el talent show. Tú sientes, y esta pregunta se la he hecho a varios, ¿verdad? Este, colegas del baile por ahí, al garete. Pero tú sientes que hace falta que vuelvan estos talleres, los talent shows. Yo pienso que sí, porque hay que darle a la juventud lo que realmente es bueno. Y cuando yo salí de ese proceso de estar en grupo, de momento como que ya los talent shows no eran lo mismo. No había, o sea, no había muchos talent shows. Y se pierde quizás el sentido este de competitividad. Exacto. Y quizás fue un momento, digo, contemporáneo, nosotros estábamos, ya se estaba como que terminando esa etapa. Esa etapa de cuando estaba en su apogeo los talent shows. Sí, hemos dicho miles de razones por las cuales se fueron los talent shows, pero queremos que vuelvan. Sí, realmente es súper rico, o sea, a mí me gustó. Es más, o sea, yo fui a Juventus Vibra solamente una vez. Y ahí fue que yo dije, dijeron, o sea, yo dije, wow. Y yo lloré por la emoción, porque yo sé de dónde vengo, ¿me entiendes? Y saber que estaba haciendo algo bueno, alejándome de todo lo malo, porque realmente la realidad es que el baile me sacó de todo lo malo. O sea, yo amo el baile y voy a seguir amándolo. Claro. So, que cuando estuve Juventus Vibra, yo lloré porque quizás estaba emocionado. Ok, tú viendo todo esta vuelta del baile, de quizás estos escenarios con mucho público, de la euforia que se siente ganar un talent show y todo eso, ¿ahí es que a ti te viene el interés por cantar o era algo que tú querías antes de comenzar a bailar? En realidad, cuando estaba más nene, o sea, me gustaba el baile y me gustaba cantar. Yo me pasaba cantando lo que era y escribiendo lo que era. Tú eras de los que en las clases, para el carajo de las clases, y era escribido. Yo era del sector escolar, o sea. Gente, vayan a la escuela. Estamos vacilando. Pero esas historias pasan, esas historias pasan. Vayan a la escuela, vayan a la escuela. Segundo gallo en el día de hoy, no me vuelvan a dar cerveza. Me voy a dar el gallito a Yadiel, que se fue, mira, se fue por allí. Sí, por favor, el segundo, uno en el intro y una hora. Puberta, gente. Me fui. Ok. El baile fue lo primero que me jaló más. Ok. Por eso me fui por el baile. Pero ya cuando... Uh, gallito. Viste. Tú es pegajoso, espérate. Sí. Ya cuando... Es buena. Eso significa que es buena. Es buena, es buena. Ya cuando, este, a los 17, bueno, que empecé a bailar, pasó todo lo que pasé con los... Que después vamos a eso, con los artistas y whatever, pues renuncié a mi último empleo como bailarín y me siento a analizar. Y dije, ¿qué voy a hacer? Ok. Antes de que, espérate, antes de que llegues ahí, porque yo me imagino que esto estamos hablando, esto estamos hablando de Yankee ya, ¿verdad? Sí. Eso es Yankee, ok. Antes de que llegues ahí, ¿cuál fue tu primera oportunidad como bailarín? O sea, ¿quién te dio, ese artista que te dio tu primera oportunidad? Mi primera oportunidad, no me quiero equivocar aquí. Y si te equivocas, te lo corregimos después. Si no me equivoco, mi primera oportunidad como bailarín fue con D.O.C., que fue Joshua, que realmente era mi hermano, Joshua Fresh, deben conocerlo. Claro. Eso era Joshua, Jonah, era un crew como de cuatro, Frank. Frank, Jorge, David. Ya, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, si no me equivoco, esa fue mi primera oportunidad con, o sea, con artista, que por ese tiempo D.O.C. estaba matando. Sí, fin, cabrón, es verdad. Y el mejor show de Marlanteo era de esta gente, o sea, el de Joshua, a Jorge, que le metían durísimo. Entonces, después de eso, ¿hiciste algún otro artista en el Inbetween o fue de Dios si tú se brincaste? No, me equivoqué. Mi primera oportunidad como bailarín fue hecho en Puerto Rico, Don Omar. Uh, el concierto que llamaron un montón de bailarines de acá. Éramos 50 bailarines. Es verdad. Y ahí también lloré como un nene. ¿Antes o después? Porque logré lo que quería. ¿Antes o después? No, en la tarima. En la tarima. En la tarima. ¿En cuál tarima? ¿En la de la audición? No, no. ¿O la del show? En la del show. En la del show. Ah. Tú sabes, ahora que tú dices eso, y, o sea, cabrón, no eres el único que llora en una tarima. Hay muchos bailarines que lo hacen. Ajá. O sea, a mí me ha pasado. Yo no sé si a ti te ha pasado. Como una sensación de You Made It. Claro. Entonces, tú miras, tú estás obviamente backstage, pero tú te asomas, y tú ves ese reguero de gente, y tú dices, anda pa'l carajo, ¿sabes? Donde yo estoy metido. Y yo vengo de una casa, tú sabes. Que lograste lo que tú querías, ¿me entiendes? Fíjate, a mí me pasó con Ernita. A mí me pasó. Todo súper cool, que qué sé yo, que es radio. Y de momento, anda pa'l carajo, yo voy a bailar todo este corillo de gente y no es bailar. Es que estas son mis coreografías. Es que, no, es un performance que la gente vino a ver eso. O sea, la gente te va a notar. Es tu trabajo. Exacto, exacto. Y del lado de nosotros es como tú vas subiendo. Subiendo, exacto. So que hiciste The O.C., hiciste todo, ¿verdad? Hecho en Puerto Rico. Háblame del día que tú te enteras que tú vas a ser parte del crew de Yankee. O sea, ¿qué te pasó por la mente ese día? No sé si fue una llamada o fue un call bajo como. Tú me dirás ahora. Pero, ¿qué te pasó por la mente en ese momento? Donde anda pa'l carajo, ¿sabes? Esto es Yankee. Dijo, ¿para esto hubo audiciones? Porque Yankee hacía para un tiempo un cojón de audiciones. Un montón de audiciones, sí. Pues mira, antes de que pasara eso, yo siempre dije, cuando decidí como que yo quiero bailar con artistas, yo dije, yo voy a bailar con los mejores artistas de Puerto Rico. Y ese fue mi propósito. Y gracias a Dios, se me dio. Cuando pasa lo de Yankee, yo estoy en casa, había llegado yo creo que de ensayar, y me llegó un voice como de casi tres minutos. Anda pa'l carajo. Le llegó un poca, le llegó un poca, un poca, tú sabes. De Jonah, de Jonah. De Jonah Ramos. Ustedes saben quién es, lo conocen, tremendo bailarín. Muchas cosas buenas para él. Talentoso, talentoso. Pues me llega un audio, y yo, Jonah. Pero antes de eso, yo había ido para una audición, aunque ya me habían visto, pero no pasó nada en esa audición. Me llega el audio, y yo, Jonah, pues le escucho. Pa'l, mira, te estoy mandando este audio para decirte, pa'l, pa'. Me dije todo lo que me iba a decir, pero ¿qué pasa? Que yo escucho el audio y no reacciono. Y yo, bueno, ¿de qué es esto? Yo tengo que escucharlo de nuevo. Él escuchó el audio de tres minutos como siete veces para caer en cuenta de que. Para caer en cuenta de que me estaban diciendo para bailar con Yankee, yo no puede ser. O sea, yo deseaba tanto eso. ¿La cerveza? Que cuando pasa. Voy ahora, voy ahora, voy ahora. El toque, el toque. El toque, no, pero entro, tú quieres ponerla. Sí, por el lado, olvídate. Eso no es nada, entra. Dame, caballero, con ustedes, Mr. Music. Ahí está. ¿Qué es lo, Rivera, gente? Ya está. No hay problema, esto es así. Ajá, continúa. Pues, ¿qué pasa? Me llega el voice, y yo estoy procesándolo. Y yo digo, ya lo peor, ¿qué es esto? O sea, a mí se me pararon los pelos, se me salieron las lágrimas. Espera, te quede aquí, pues queda. Queda, 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 mete mano ahí. Y yo dije, ok, ahora fue. Ahora es que es. Diablo, cabrón, pero o sea, ¿a quién fue la primera persona que tú solo? ¿Tú estabas solo? Sí. Bueno, estaba en casa de mi mamá. Y pasa eso, ella estaba acostada. Y yo le dije. No gritaste, cabrón, pero yo hubiese gritado. Yo te digo la verdad, a mí me llaman para bailar con Yankee. Yo hago un split, cabrón, yo de estrellas en la casa. Yo me arrodillé. Si a mí me envían un voice, ¿no? De que me voy a bailar con Yankee, yo lo subo a Facebook. Ajá, que se entiende. Yo me arrodillé y hice así. Y dije, guau, Yankee. O sea, no hay bailarín en este país que quiera bailar con Yankee. Que mínimo quiera hacerle una canción con él. Una canción, una canción. Y pasó eso y le digo a mi mamá. Yo le digo a Johanna, mi mamá, desde chiquito. Ay, Johanna, me llamaron. O sea, me enviaron un voice para bailar con Yankee. Se puso contenta. Tú sabes que las mamás se ponen contentas por todo lo que es. Y pasó eso y como a la semana empezamos a ensayar. Y ahí es que te choca realmente, como que, diablo, estoy metido aquí. Sí, yo estaba ensayando y yo me aprendí un show. ¿Esto fue para conciertos o un tour? Eso fue para un Madison en New York. Casi nada, cabrón, un Madison. Un Madison. Me aprendí el show como tres semanas, un mes. O sea, pero eran tres y cuatro bailes por día. Y yo drenado y metiéndole, pero yo, o sea. Pero feliz, pero feliz. Tú quieres algo, tú le metes, fíjate. Claro. ¿Me entiendes? So, que en verdad fue una experiencia súper dura. Diablo, cabrón. Entonces, hiciste ese Madison. Obviamente, la trayectoria tuya con Yankee fue de cuánto tú estuviste con él. Estuve tres años. Tres años. Dentro de esos tres años, te voy a preguntar. ¿Qué show? Escucha la pregunta bien. ¿Qué show y qué viaje fue el más duro para ti? Que tú dijiste. O sea, este show tuvo, cabrón, pero yo llegué a suponer a este país y yo en mi vida pensé que iba a pisar este país. Y lo pisaste con Yankee, obviamente. Gracias al baile. Qué difícil. Qué difícil. Es que en realidad, había un show. Obviamente, el público siempre no va a estar con las mejores energías, pero había un show que la energía del público era tanta. Que, por lo menos a mí, la ansiedad y... Me ganaba. Me ganaba. Y era por la energía del público. Y que ya yo quería treparme esa tarima a romperla. Pero en realidad, en verdad... Yo hubiese estado como... Antes de empezar, me perdí. Ya me perdí. Ya, como ya. ¿Cómo empieza esto? ¿Cómo empieza? O sea, ¿cómo empieza? ¿Por dónde yo salgo? Nos pasaba, nos pasaba. Subiendo una tarima y el público estaba tan... Bueno, el intro del show no se escuchaba porque la gente gritaba. Gritando. Y nosotros así como que... Mira, pero ¿cuándo? ¿Cuándo? Qué duro. Grita en el 5678. Qué duro. Pero en realidad, en verdad, yo creo que lo más duro fue la gira que... O sea, tuve la oportunidad de hacer una gira con Yankee. Y de los lugares más impresionantes ha sido Israel. No sé por qué algo me decían que era ese. Que era ese. La que... Bueno, que era viral. O sea, que era volver y... Es que es otra cosa. Y es un país que tú dices... O sea, en mi vida yo voy a llegar allá. Esto yo lo leí en la Biblia. Ajá. Esto yo lo leí en la Biblia y estoy aquí. O sea, yo cuando yo estaba allá, yo dije... O sea, yo estoy en Israel. En Israel. Creo que hay fotos tuyas que si las podemos poner después... Para que la gente las vea... En la arena negra. En el mar muerto. En el mar muerto. Fueron creo que a la tumba de Jesús. De Jesús, una cosa así. Sí, fuimos a un montón de sitios. Está cabrón. Y es súper impresionante. Vaya los de las cosas que estuvieron con los Speedos y todo eso allí. Sí, vayan a verlo. Los voy a poner, los voy a poner. Es súper impresionante. Todo el que tenga la oportunidad de ir, se los recomiendo el 100%. Ya está. Mira. Covid. Claro. Sí, por favor. Protéjanse, mascaríjanse, sanitizarse y toda la cosa. Mira. Hablando, ¿sabes? Hablando de Yankee y de todas las experiencias que tú tuviste estando en el crew, obviamente. ¿Qué cosas del negocio de cantar, estando en el crew de Yankee, tú pudiste ver y las aprendiste? Y te pregunto esto porque obviamente estamos hablando de quizás el exponente más grande que hay en el reggaetón y habrá yo creo que en mucho tiempo. Digo, no tan solo esto. O sea, mientras estuviste, no tan solo con Yankee, sino en otros momentos, tú tenías pensado como que cantar y estabas sacando información para lo tuyo. ¿Qué aprendiste quizás de cómo lo manejaban? En realidad nunca lo vi así, pero yo soy una persona que siempre está atento a todo. Ok. Y yo creo que lo más, o sea, yo creo no, la realidad es que yo lo más que aprendí de estar en Yankee es la disciplina. Y Yankee es un tipo súper disciplinado y le gustan las cosas ahí. Qué bueno que tocamos ese tema. ¿Cómo es la ética de trabajo de ese hombre? Ese hombre es muy firme. O sea, no hay break. Si no le gusta algo... Porque yo estuve, obviamente, uno hace sus research antes de entrevistar y qué sé yo. Y yo estuve metido en tu Instagram. Hay una foto, yo dándole así para abajo, hay una foto que sales tú... Desde el 2015. Con Yankee. Bien toque. Que sales tú con Yankee y el quote dice algo como de que el respeto se gana, no sé qué. Y creo que fue que él te puso a decir algo en un concierto. Yo sí. Cuéntame de eso, por favor. Pues mira, eso pasa cuando sale Despacito. Ajá. Que tú sabes que Despacito se fue. Reventó. ¿Qué es eso? ¿Qué canción es esa? Nadie la conoce. No sé, yo no sé. Despacito. Pues para ese entonces, estábamos en la gira. Pues qué pasa. O sea, no sé por qué, pero la química que tenía Yankee conmigo era otra. O sea, no sé, quizás la energía que yo tenía le gustaba. Él sentía el flow de que este iba a ser cantante. O sea, le gustaba la energía que yo tenía o algo. Pues qué pasa, en un show yo no me lo esperaba. En un show, de casualidad de la vida, él siempre terminaba en las básicas, al lado de él. Siempre. Se acababa un tema y tú estabas ahí. Ya estabas al lado de él. Yo era otro artista más ahí. Aunque somos artistas, los bailarinos somos artistas. Claro, todo. Y todos los bailarinos somos artistas. Y que le diga lo contrario, lo manda para el carajo. Y si hay bailarinos no hay show. Ya está. Cojan. ¿Qué pasa? Pasa eso. Yo estoy así, parado al lado de él. Y él está hablando. Y siempre decía, pero el show está muy bien. Yo creo que tenemos que darle un poco más suave y calmarnos. ¿Qué pasa? Dijo él. Ajá. Cuando él dice eso, dice, ¿qué vamos a darle ahora? Ay, sí, hace así. La primera vez, hace papi. Y yo lo miro y yo, vamos a darle despacito. Pero cagado. Pero fue algo que te salió. Ya tú sabías lo que venía. Yo sabía lo que venía. Oye, ese show yo lo hacía con los ojos cerrados. Ya, ya, ya. Y cuando él me pone el micrófono, y yo, ok, vamos a darle despacito. Cabrón, oye, me imagino tu cara, cabrón. Yo, cabrón, oye, soy lleno. Es como en los muñequitos, cuando te das como una pausa y tú te estás hablando y diciendo huele mil de que se anda pa' el carajo. Entonces viene esta canción, pero yo estoy perdido de que te quites despacito, gente. Está cabrón que Yankee te haga ese gesto. Oye, cuando yo paro eso yo dije, guau, Yankee me puso a hablar frente a miles de personas y no pasó una vez. Ah, sobre todo, fue constante. Perdón. No te preocupes, no te preocupes, pero que se besa bonding bar, gente. Bonding bar, gente. Y el poder bien accurate, cabrón. Y fue tantas veces que pasó que ya en el último show de la gira que fue en Londres, él me pone el micrófono y ya yo lo había dicho tantas veces. Que la gente lo dijo, no jodas. Porque cuando él me puso el micrófono, yo lo dije como que eso era mío allí. ¿Sí? O sea, tú eras Yan, casi le quitas el micrófono. Literal. Él me dice que vamos a darle la hora y yo, tú sabes, vamos a darle despacito. Es más, dame el micrófono, yo te la voy a cantar. Cógete un break. Respira. Estaba todo el mundo muerto de la risa, la esposa. Mira, me cuentan que poco le faltó para decirle. Yo canto las de Fonsi y tú cantas. Y tú cantas. Y de momento, ¿qué vamos a meterle ahora? Y sale este. Despacito. Coño, no, pero nos reímos y todo, pero en verdad es una experiencia que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivir. Así es, mujer. O sea, es una experiencia que tú te, porle, pasan 30, 40 años y tú vas a tener eso todavía para ti. No, y para contarle, la verdad, si está de Dios tenerlo a mis hijos, o sea, contarle todo lo que he vivido. Está brutal. ¿Alguna vez tú hablaste con él de tu carrera? No. ¿De que tú querías hacer esto? No, pero mira cómo es la vida. Yo, o sea, empecé a cantar, llevo mi carrera y en los premios de tu música, que son los de aquí, me lo encuentro. Y como, o sea, tengo la confianza de acercarme a él, pues voy a saludarlo. Hablo con él, o sea, me ve, se emociona, mira, porque él me dice Flattop. Él se quedó con Flattop. Es que, hermano, yo creo que es el trademark tuyo, hermano. Es que todo el mundo se le ha hecho tan difícil cambiar de Ray Báez a Flattop. No, y el que lo conoce de antes, o sea, tú te vas a quedar Flattop para todo el mundo, o sea. Pues él me dice, dime, lo Flattop, todo bien, ha hecho a fuego. O sea, en verdad el tipo es otra cosa. El tipo es serio cuando tú lo ves en, qué sé yo, en escenario o por ahí, pero el tipo es una persona súper excelente. So, hablamos, o sea, como, ponle que cinco o seis minutos. ¿Qué pasa? Cuando me voy, me da por el hombre y me dice, hey, hey, ve acá. Me dijeron que estás cantando. O sea, yo no me esperaba eso. Mira, así. Sí, sí, ya. O sea, yo no me esperaba. Entiende. Yo no me esperaba eso. Se le salió un gallito ahí. Y fue como que Yankee me dijo que, o sea, Yankee sabe que yo estoy cantando. Eso está pendiente. Exacto. Y no es el único. So, cuando me dice eso, yo le dije, sí, sí, le estoy metiendo. Tú sabes que hay que hacer lo que a uno le gusta y lo que a uno le apasiona. Y me dice, pues, dale, voy a ti. Y ahí, pues, terminamos la conversación. Cabrón, que Yankee te diga, voy a ti. Voy a ti. Eso es como decirte, cabrón, dale, porque te va a pegar en algún momento. Es eso, cabrón. O sea, digo, para mí. O sea, que Yankee te diga, voy a ti. No, para que sea que él me diga. Porque, vamos, él no va a ser hipócrita y si no tienes talento no te va a decir, voy a ti. Él te va a pegar, dale, métele. No, coño, habían acabado determinada conversa así de momento. Y todo. Como que si no le importara, yo creo que hubiera pinchado. Claro. Aunque supiera. Aunque supiera, exacto. Está cabrón. O sea, es como que, Yankee, voy a ti. Y ahí mismo me desmayo. Yo me desmayo ahí mismo, cabrón. Yankee me tose ahora mismo en la cara y yo me desmayo. Y no es de COVID. Que se dé COVID por Yankee una mierda así, ¿me entiendes? Dios mío, Yankee, te queremos mucho, en verdad. Bendiciones. Mira, para hacer la transición, en verdad, a lo que venimos a hablar, que es del tema de Algo me gusta de ti, gente, que sale ya en dos días sale esto, eso que vayan a verlo, vayan a ver el video. Dos días, no, salimos el 20. 20, el 20. Ah, chico, yo te llevo, yo vamos a... Sí, espérate, espérate, espérate. Esto sale el 18, el de esto sale el 20, salen dos días. Es que nosotros clavamos para el futuro. Dos días, lo que pasa es que nosotros estamos muy adelantados del tiempo. Estamos adelantados del tiempo. Estamos adelantados del 2050. Mira, te pregunto esto para cerrar este capítulo, y séme bien honesto, ¿qué es lo más que te molesta el ambiente del baile? Séme honesto. O sea, aquí, tú sabes, tú eres para nosotros, sabes cuál es la dinámica, aquí esto es... Y no quizás que te moleste, es algo que como que, coño, todavía está esta mierda aquí, vamos a cambiarlo. Exacto. Es que en realidad yo creo que hay muchas cosas que molestan. Pero, ajá. Espero que la gerencia no se moleste por lo que vaya a decir. Pero una de las cosas que realmente no solamente en el baile y está en todos lados, pero es la hipocresía. Aparte de la hipocresía, el trabajar por panismo, que yo pienso que trabajar por panismo no... O sea, no le veo la lógica. Si no tienes talento, no tienes talento. Si tienes talento... Y quizás resulta al principio, pero ahí uno eventualmente va viendo las cosas. Exacto, ¿no? Y que hay muchos... O sea, aquí en Puerto Rico hay muchos bailarines súper duros. O sea, súper duros. No hay break. Y yo pienso que, en realidad, yo creo que si fuéramos menos egoístas y más... Más comunidad. Y más comunidad, tuviéramos súper duros. Y estamos duros. Cabrón, aquí... Pero si fuéramos más unidos... Aquí ha habido de un tiempo para acá. Yo me atrevo a decir que desde el 2018 en adelante ha habido un alza en el talento de bailarines de aquí. Sí. Sí, porque es como... Es lo que nosotros hemos hablado, que es como que tú levantas una piedra y salen cinco cantantes de reggaetón. Ah. Tú levantas otra piedra y salen los... Y salen cinco... Unos bailarines bien cabrones que es como... Cinco cabrones que bailan de todo, cabrón, lo hacen bien. Es como, ¿de dónde tú saliste? Pero entonces es la hipocresía esta de... Ay, que tengo una canción que dice eso, ¿de dónde tú saliste? ¿De verdad? Sí. ¿Ya estás out? Todavía. Todavía. Pero tenemos la primicia aquí. No, no. A la gente le duele, pero tenemos la primicia aquí. Sí. O sea que, gente... Nada, yo quiero hablar ahora. Ya él dijo más o menos lo que te molestaba, ¿verdad? Para no... Sí, sí, sí. Vamos a dejarlo ahí. Yo tengo que ser bien honestos y nuestra producción se ven cabrones, pero nosotros tenemos muchos changuitos que nos siguen. Sí, digo, a mí me molesta que digas la palabra, pero yo no puedo decirle nada. Porque la verdad... Anyway... La verdad se dice y... Y ya está. Y si tenía que decir... Me regañan después. Ya está. Actualmente tienes cinco temas. Cinco temas. Vamos a cambiar ahora a Ray By. Porque nosotros lo conocemos como Flat. Ahora es Ray By. Ahora es Ray By, el artista, Macaracachimba. Tienes cinco temas. El que se estrena ahora en este mes, en agosto, es Algo me gusta de ti. Algo me gusta de ti. Vamos a comenzar. Yo creo que comenzar como que... De quién tú estabas hablando. Y qué te gustaba. ¿Qué te gustaba de esa persona? ¿Qué eres de algo? Porque tú dijiste Algo me gusta de ti. La realidad, o sea, no me gustaba a nadie. Yo pienso que... Quizás no era... Ay, puñeta. Pero esta gente... Esta gente son casos. Eh, mijo. Proseguimos. YouTube, Spotify, Apple Podcast. La realidad es que yo siempre me voy, o sea, en un viaje. Y Algo me gusta de ti es algo de que... Solo basta una conversación o una mirada realmente fuerte para saber que algo me gusta de ti. Ya lo que duro, es verdad. Me puse a crear. Y salió... Y realmente no lo escribí solo, siéndote sincero. Porque yo escribo mis temas, pero también escribo... Tengo... Y no hay artista que escriba solo. Dilo ahí, dilo ahí, mira, dilo ahí. No hay artista que escriba solo. Mira, ya está. Beyond se tiene 15 escritores escribiéndole Who Runs The World. No la escribí solo. Y repite lo mismo. Y eso es humildad, gente. Se habla bien de él. Él no está en peliculeo en esa vuelta. La escribí con... Con hermano mío, Frank. ¿Saben quién es Frank? Frank, Frank. Frank, te llamo. Y en verdad nos envolvimos y nos fuimos en el viaje. Y salió el... O sea, ustedes cuando escuchen ese tema. Mira, yo te voy a preguntar. O sea, es fácil cuando ya uno está, por ejemplo, sonando. Cuando ya uno está pegado. Y que haya gente, un equipo de trabajo que te ayude. Y no tan solo eso. Lo cabrón es que el equipo de trabajo de él también sabe que es la que hay. Porque también son bailarines. ¿Quiénes son esas personas que creyeron en ti desde que tú le dijiste, hermano, yo tengo esta mentalidad, quiero ser cantante? ¿Quiénes son las personas que están trabajando contigo ahora mismo? Pues mira, desde el principio, para contártelo bien. Yo escribí mi primer tema a las 3 de la mañana. Me iba a acostar a dormir. Y me puse a buscar piste de YouTube como hace cualquier artista que empieza. Pacho, encuentro esta pista y la escribí como en dos horas y media. La escribí. O sea, y yo le... ¿Esta cuál fue? ¿Necesidad? Necesidad. Ok. Y yo, o sea... Que Baila Boy es mi canción favorita hasta ahora. Está bien cabrona. Está bien cabrona. Está bien cabrona. Este, le escribo, pam, pam, y le sigo dando como que, pam, pam. Le sigo dando aumente. Pam, le sigo dando aumente, tío. O sea, uno siempre escribe y en el tío cambia algo. Siempre. Estamos activos ya, ¿verdad? Estamos tranquilos. No, no, no. ¿Tú sabes que esto es así? ¿Qué pasa? Le escribo y le escribo a... Perdón. Le escribo a Pinto Picasso, que... O sea, fue corista de Ari Yankee, un artista súper durísimo. Vayan a Spotify, a todas las plataformas y busquen Pinto Picasso que se van a enamorar. Le digo a Pinto, Pinto, tengo un tema, quiero empezar, quiero meterle. Y me dice, ah, pues dale, cuadramos el día y llego a la casa. Pero, ¿qué pasa? Antes de eso, ya le habían hecho acercamiento bailarines diciéndole que querían cantar. Y se quedaba en nada. Y se quedaba en nada. Pues, ¿qué pasa? Él pensaba que era vacilón. Pero cuando tú dices se quedaba en nada, era como que, ah, quiero decir lo otro y ya. Le decían, ah, quiero cantar, pero... No tomaban acción. No tomaban acción. Que si realmente tú quieres hacer algo, tú tomas acción. Sí, si no eres tú, es otro y vas a seguir hustling. Pues, ¿qué pasa? Yo le hago el acercamiento y me dice, ah, pues dale. Pero él pensaba que era un vacilón. Cuando yo le di, cuando voy a, o sea, voy a la casa porque él tiene su equipito, exacto. Y le presento el tema. Y me dice, me mira así. ¿Te escribiste esto? Y yo, sí. Sí, como cabrón, no eres tú. O sea, ustedes me conocen, ustedes saben que yo soy, pero a mí me gusta la música buena. O sea, me gusta la música. Sí, las cosas, si se van a hacer, se hacen bien. Se hacen bien, exacto. Pues yo le presento el tema y me dice, ¿tú lo escribiste tú? Y yo, sí. Y, Adri, me sorprendiste. Porque, o sea, yo esperaba que tú me vinieras con... Ustedes saben. Claro, sí, con una mierda, con una mierda. A dormir, a dormir, a doñar, creo. Y me dice, está, o sea, está perfecta. Cabrón. Vamos a quitarle letra, porque tenía mucha letra. Ok. Ok, pero letra en el sentido de que hablaba más. No, 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 tenía mucho, mucho. Era larga con cojones. ¿Te refieres como que a comercializarlo para que fuera más cachis? Palabreo. Sí, para que fuera más cachis. Ok. Para que tú era tanta barra. Ok. Como decimos. So, me dice, vamos a quitarle. Le modificamos, qué sé yo, el coro. O sea, una barra, le cambiamos el coro y ya, la grabamos. Pero ya estaba hecha. Sí, ya estaba hecha completa. Yo sabía que completa. Estos tweaks. Pues, ¿qué pasa? Cuando vamos a empezar a grabar, me dice, ¿toy agravado antes yo? No. Ah, pues este es un rap. Cabrón, espérate, espérate, espérate. Aguántalo ahí, aguántalo ahí, aguántalo ahí. Háblame de ese proceso de esa primera vez que tú te metes en una cabina a grabar. O sea, porque yo me imagino que está bien. Ok, yo escribí, pan, chévere. Ajá. Pero no es lo mismo, ni se escribe igual tú meterte en una cabina a grabar. Exacto. Y él repite, y él dale, no te quedó. Exacto. Pues mira, el acuerdo era, él me cobraba, o sea, un fit que él me hizo. Y me, o sea, él me cochea, me modifica, me mezcla y me graba. Ok. Perfecto, pues qué pasa, cuando voy a grabar, yo dije, ala, como yo voy a tirar, o sea, porque yo, yo sí, o sea, yo me pongo a cantarla como yo creo que canto bien. So, pues tiro como, como, como yo creo. Pues empiezo, y ya, ya él va viendo como más o menos en mi, mi dirección. Sí, tu flow. Y me, él empieza a escucharme. Ah, sí. Mara mía, de el micrófono. Empieza a escucharme. Soniditas en cabronas. Empieza a escucharme, y me va diciendo, sé qué pasa, ya en esa primera, en esa primera vez que yo, que yo grabo, yo, ya yo estaba viendo en lo que él me corregía. ¿Dudaste de ti? Yo creo que todo. Con esas correcciones y todo eso, como que ya lo que carajo yo hago aquí. Yo creo que todos dudamos de nosotros en algún momento. Yo creo que a estas alturas, vamos a ser honestos, hasta hay veces que yo dudo de mí. Claro, no, claro. No te rías, pendejo. Porque tú sabes a lo que me refiero. Me refiero a que un grupo es como... Sí, pero no te lo pregunto mal, te lo pregunto como que, diablo, mano, este cabrón me está diciendo que dices tomar y volví y me lo dijo otra vez, y volví y me lo dijo otra vez. No, pero es que para eso, para eso era el, o sea... Coño, para eso, eh. Exacto, para aprender. Y de ahí, que terminamos el tema, lo escucho y yo, Adri, estoy cantando. O sea, de cómo lo creía. So, cuando le mandamos a hacer, o sea, se lo presentó a Gelo, Mr. Music, ha estado conmigo desde el día uno, como cuando bailaba, que fue el primero que creyó en mí. Se lo presentó a Gelo, y se lo envío, o sea, se lo envío, más o menos, escúchate De pana. De pana, escúchate esto. Lo escucho un par de veces y me dice, me gusta, está bien comercial, y me dice, ¿qué vamos a hacer? Uh, ajá, como que, ¿y qué vas a hacer con esto? Y yo le digo, tú me dices. O sea, tú confiaste a ciegas. O sea, ya él tenía una película en la mente y tú dijiste, vamos para encima. Ese es mi hermano, mi manejador, todo. Coño, mano, ¿dónde rayos tú estuviste? Sé que estabas en Las Vegas cuando grabaste este video. Tú estabas allá, allá. Cuando grabé este video, sí, viajé para Las Vegas. O sea, tú viajaste para Las Vegas. Viajé para Las Vegas, sí. Hermano, mamma mía. O sea, aquí hay una producción bien cabrona en todos estos videos. No, pero es que se... Dime, dime. ¿Yo me escucho? Pégate. Coño, yo grito. Ahí está, ahí está. No, a ver, como tú dijiste, si vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlas bien. O sea... Coño, pero hay unas cosas que se hacen bien, pero hay unas cosas que se hacen bien cabronas. No estoy lambiendo ojo. Pero, coño, o sea, tú tenías un local, hijo de puta. O sea, el coloring, las luces, el editaje, tu ropa. Es como si tú llevaras tiempo. La realidad es que... Yandel, ¿qué carajo? En verdad, digo, con respeto, pero el trabajo que él llevó en ese primer sencillo no fue un trabajo de alguien que comienza. O sea, y si no lo han visto, vayan a YouTube y háganme el favor y busquen necesidad, porque en verdad el tema... O sea, el tema y el concepto del video está muy bien trabajado. Voy a poner un par de inserts para que la gente vea. Les quiero decir algo. En verdad, esta entrevista me encanta y no termina. La energía de estos dos machos... Yo no creo que se acabe la entrevista, pero vamos a seguir. No, va a dar la entrevista el porqué Marta allí. Realmente, todo lo que pasé con los artistas me ayudó. Y igual, o sea, Gelo también nos ayudó a crear algo excelente. Chévere. No, y esto está completamente conceptualizado, porque no es una cosa diferente tras la otra. Ya tú tienes como casi una marca. Mala mía, tú pareces un fucking africano en todos los videos. Pero es que ese look está cabrón. Es que realmente tú tienes que aprovechar lo que tú tienes. Y me importa un carajo que digan, Dios lo que es mamón, váyanse para el carajo. El flow está cabrón. ¿Cuál es el problema? Aquí es una jodida mierda en Puerto Rico y yo no sé si en los demás países. El vino con unas piedras de pica piedra aquí. Papi, para que sepas. Mira, vamos a hablar, porque esa es necesidad, que ese fue tu primer tema, el primer bebé. Pero vamos a hablar ahora de lo que es algo me gusta de ti. Que ese es el que sale pasado mañana, el 20 de agosto. Para que lo escuches en Spotify, YouTube y donde lo quieras escuchar. Donde lo quieras cachar, tú lo vas y lo buscas. O sea, ¿de qué trata el tema? ¿En qué tú te inspiraste? ¿En qué tú te inspiraste, por ejemplo, en el video? Que le vamos a presentar ya mismo un teaser del video y toda la cosa. ¿Por qué ese tratamiento al tema? ¿Por qué? La realidad esa no era ni el concepto. El concepto era en la playa, tú sabes, tropical. Pero pasó todo esto del COVID y tuvimos que reinventarnos. Bueno, todo eso, y lo digo así porque soy así, todo eso pasó en una casa. Todo lo que van a ver el 20 pasó en un solo lado. Lo que van a ver ya mismo, porque van a ver algo. Y realmente, desde que yo empecé a cantar, yo me inspiré en mí. O sea, yo no me inspiré por ningún artista. Me inspiré en mí porque cada día yo quiero ser más grande. Hice la transición de bailarín-artista porque si ya tengo la dinámica de bailarín y puedo cantar, porque sé que puedo hacerlo, pues yo voy a complementar esas dos cosas y voy a llevar un show a otro nivel, ¿me entiendes? La realidad es que me inspiré en todo lo que he vivido. Yo soy bien romántico. No lo sabemos. En primicia. Yo soy romántico. Ray Bas es romántico. ¿Para las babies allí que nos están viendo? Es que, es que en verdad, me encanta también lo que dice Wad, el concepto africano. Aprovecho lo que tengo. Pero tú sabes qué, cabrón, que ese flow a ti te queda bien, hijo de puta. Hay gente, y lo voy a decir con mucho respeto, que trata de llevar ese estilo, pero, cabrón, no. O sea, no dan pie con bolas. No es que no dan pie con bolas, es que lo pueden dar una vez y ya. Claro, es como que... Una vez y ya. Y funciona o no funciona, punto. Claro, y entonces es como que ese es tu trademark. A mí me dicen Ray Bas y a mí lo que me viene automáticamente a la mente es ropa con ese concepto. O sea, un look con ese concepto. Y en verdad yo creo que ahora mismo no hay ninguno aquí en Puerto Rico que se vaya, que se esté yendo por ese lado. Sí, sí, ¿no? Y realmente antes de empezar, de empezar el proyecto ya mi concepto, o sea, ya yo tenía eso en la mente. O sea, yo me voy por esta línea. Y a mí me gusta, o sea, esa cultura porque realmente es otra cosa. Es otra cosa. Ya está. Gente, no les voy a decir más nada. Ahora yo los voy a dejar con un cantito en exclusiva, porque nosotros somos así, en exclusiva, de el nuevo video musical y del tema. ¿Algo me gusta de ti? No, dijiste que esto no era de Marta, el podcast de Marta. Este no es porque Marta, esto no puedo, tengo ensayo, gente. O sea, aquí tenemos cosas buenas. No hacemos porquerías, ok, gente. Chequense esto y venimos ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Anda pa'l carajo! Cabrón, en serio. ¿Ustedes vieron eso? Yo, o sea, yo tengo que serles sinceros, gente. Nosotros lo vimos completo. Lo que les presentamos fue, o sea, uñaki, cabrón, porque nos les vamos a presentar todo porque tienen que ir al canal de Ray Baje a verlo en YouTube. Obligado. En Instagram, en Facebook, en todos lados. ¿Cómo, cómo? A las redes de Ray Baje Mr. Music. Ray Baje MRM. Búscame, dame follow, para que estés pendiente de todo lo bueno que va a salir. Ya está, gente, tienen que ir. En verdad, o sea, Ray... No tan solo el tema, la producción, los bailarines... O sea, todo está bien fucking hecho. Cabrón, hay que hacer las cosas, hay que hacerlas bien. Eso está bien duro. Y ustedes nos lo han visto... O sea, nosotros tuvimos la oportunidad de verlo completo y en verdad, en verdad, como decían en Puerto Rico, en verdad... Lo querían poner de nuevo, lo querían poner de nuevo. Y le queríamos dar place para atrás. Y le hemos dejado la computadora aquí. Pero no, o sea, en verdad, cabrón, duro. Gracias, gracias. O sea, no te quite. Cabrón, ¿qué más te puedo decir? Es que no puedo decir nada. Te pregunto, ¿con quién de los artistas que están ahora... O sea, de los exponentes de género ahora mismo, ¿con quién te gustaría hacer un featuring y por qué? Que tú digas, mano, Ray Baje, con esta persona, en verdad, yo creo que mataría. Tacho, te voy a ser bien honesto. No sé qué piensen, pero a lo mejor... Yo soy diferente a la línea de la persona que les voy a decir. Ok. Pero es que en verdad está muy duro. Y el día que yo tenga la oportunidad de grabar con él, no hay el break. Zumba, zumba. My Tower. Uh, pero espérate, espérate, no estás tan lejos. Coño, no, ajá. No estás tan lejos, no es en estilos a lo mejor, quizás. Exacto, pero... Pero una línea, My Tower, Ray Baje. Está muy duro. Coño, My Tower, ponte para la vuelta, papi. Yo lo quiero ver bailando. Te ponemos a bailar ahí, Ray te da un par de clasescitas, pum, pam, en el video. Y más adelante, papi, uno con Rau y hacemos algo bien. No voy a creer nada. No, papi, espérate, espérate, pero eso tiene que ser como una bomba, Dance Video, Slash, un temazo, ¿sabes? No, no, tiene que haber el video oficial donde todavía hay bailarines y la canción completa bailando. Y hacen otro videito aparte, un tutorial. No, tanto, te tiran el Dance Video y el tutorial. Claro, para que la gente lo baila y vayan a ti y todo esa vuelta, ¿viste? No, obligado, obligado. Te puedo regalar un par de días después cuando se acabe esto. Y todo en TikTok. Gente, ya lo no, el tema está bien pegajoso, en verdad. El video está bien, cabrón. Ray, en verdad, felicidades, loco, de verdad. Sigue trabajando. Gracias, gracias, gracias. De mi parte, esto lo estoy diciendo bien honesto, loco, métele, métele porque yo creo que son bien pocos los artistas ahora mismo en la industria que son un paquete completo. O sea, obviamente hay un rau, pero que bailen, canten, que proyecten. Yo creo que son bien pocos los que hay. Y la oportunidad, cabrón, es así de grande. Quizás hay muchos que bailan, pero nunca han tenido la experiencia completa de bailarín. O no se atreven a hacerlo también. Eso son changuerías, pero... La realidad es que yo pienso que tener tu propia presencia te va a hacer más grande. O sea, que no puedes irte por la misma línea que todo el mundo. Lo que tú sientes, suéltalo. ¿Me entiendes? Otra vez las redes sociales para que la gente te... Ray by Mr. Music, Ray by MRM, Instagram, Facebook, Twitter, todo lo que ustedes se imaginen. Hasta MySpace, que ya no existe. Ray by. Para allá. Ya está. Dale, para allá. MySpace se existe. Ya, la MySpace estaba duro, gente. La MySpace estaba duro. O sea, que mira, ya nosotros terminamos la entrevista como tal. Algo me gusta de ti. Búsquelo en toda la fucking plataforma el 20 de agosto que sale. Y vieran el video. Díselo, díselo a la persona que te gusta. Díselo que algo te gusta. Ya está. Y le dedicas la canción, le taggeas el link para que lo veas. Pum, pam, tú sabes. Pero, como nosotros somos nosotros, tengo ensayos. Uy, aquí fue. Ahora es que... Aquí fue. Yo te tengo una dinámica light, pero tenía que tener que venir algo, cabrón. Está light porque no está la jarrita. Espérate, ya podemos creer de esto. Yo te voy a preguntar, te vamos a dar cuatro tríos de nombres. Tú me vas a decir con quién te casas, a quién matas y a quién besas. ¿Está bien? Exacto. ¿Cómo es que tú dices? ¡Ay, chiqui! ¡Ay, chiqui! Vamos allá. ¿Estás ready? ¿Estás ready? Vamos para el primero. ¿A quién cazas? O sea, ¿con quién te casas, a quién matas y a quién besas? El primer trío. Mariah, Farina y Kazoo. Es el trío. Ajá, esas son las tres. Tú tienes que decir a quién matas, con quién te besas y con quién te casas. Decídete, porque no pueden ser las tres juntas. Mariah. Mariah, Farina y Kazoo. Me caso con Mariah. Ok. Ella te puede cantar las canciones navideñas. No, y si te casas, perreíto, o sea, de toda la cosa. En realidad, no quiero decir que mato a alguien. No, cabrón, el juego es que hay que matar a alguien. Mátala. Mátala, eso te embuste. Sin pena. ¿Te queda Farina y Kazoo? Dije que me caso con Mariah, ¿verdad? Ajá. ¿A quién mata y a quién besa? Beso a Farina y mato a Kazoo. Ah, coño, cabrón. Así lo tenía yo. Fíjate, no. ¿Por qué tú sabes? Yo hubiese besado a Kazoo y matado a Farina. Acho, no. Yo mato a Kazoo. Kazoo se ve como media loca. Es que a mí me gustan las locas. Ah, ¿viste? Segundo trigo, Guada, menciónale ahí. Oh, diablo, este está... Este está duro. Este está fuerte. Karol G, Nati Natasha o Becky G. ¿A quién mata? Me caso con Becky G. ¿Te casas con Becky G? Uy. Esa es mi nena. Becky G. Este... ¿A quién mata y a quién besa? Cabrón, yo sé a quién te conviene matar. Digo, pero no, no, bueno. Acho, en verdad te voy a ser bien honesto. A mí Karol G me encanta. ¿Para besarlo o para casarte? No, para matarlo o para... La vas a besar. Ajá. Y matas a Nati. Y mato a Nati. Mala mía a Nati. Coño, pero Nati... Bueno, ok. Yo lo voy a decir. Nati está con Pina, tú sabes la cosa. Ah, pero se la vas a matar a la Pina. Tú sabes. Bueno, no, porque acuérdate que esto es fantasía. Anyway. Tercer trío. Entonces, escucha feo. El trío, trío. Sí. No, pero el trío con la vida. Trío, ¿eh? La ella, yo y la vida. La trinidad. Mira. La ella y la vida. El tercer trío. Rosalía, Beyoncé y Rihanna. Algo me gusta de ti. Mira, Rosalía, Beyoncé y Rihanna. ¿Con quién te casas? ¿A quién matas y a quién besas? Ya lo que es difícil. No, cabrón, pero... Este... Me caso con Rosalía. Te casas con Rosalía. Te casas con Rosalía. No pensó. Él dijo que era difícil y no pensó. No, me mataste a Rihanna. Rihanna es exótica, pero... Yo creo que es muy problemático. Sí, tú crees, ¿verdad? Que tiene como ese flow. Tú no vas a encontrar una frente como la de en ningún otro lado. Y unos ojos tampoco, ¿verdad? Y el último. Este es el último. Aguántate. Este nos vamos aquí. Perdonen a la gente que nos sigue de otros países, pero nos va un poco más local. Nos vamos local. Nos vamos local. Este está duro. Está duro. Sí, sí. Vamos. Lo juego. ¡Ah! Natalia Rivera, Jackie Fontané, Mimi Pavón. Y la burbu no está. No, papi. La burbu está con... No. No, pero eso es un juego. Eso es fantasía. Ok. Me caso. Algo me gusta de ti. Me caso con Jackie. ¿Te casas con Jackie? ¿A quién? Beso a Mimi y mato a Natalia. Se odio. ¡Ah, coño! Coño, pero tiene lógica. Sí, sí. Para Mimi. Tiene lógica. Tú le puedes hacer la lógica. La burbu es otra día. La burbu, tú le dices. No, pero... Las tres cosas. No, pero más o menos matarla. No la mate. No la mate. No la mate. Tú no has estado con ella. La mata, lo puedes reemplazar por otra cosa. Gente, gracias, Rey. Espero que la hayas pasado, cabrón. Gracias a ustedes, ¿verdad? La oportunidad. Gracias, Guada. La pasé súper duro. Quiero hacer otra entrevista. O sea, ¿podemos seguir? Volvemos. Volvemos otro día. Muchas gracias. Bendiciones para ustedes. Que sigan creciendo. Amén. Que sigan... Oye, por ir para arriba, ¿verdad? Dándoles la madre. Es muy duro. No hay peligro como ustedes. O sea, si ustedes le ven como es, se quedan con todo. Ya está. Cuídate, gente. Lo estamos diciendo desde hoy. Gente, siempre el lunes. Vamos por ustedes. Nos queremos mucho, gente. Gracias a ustedes por sintonizar. Espero que les haya gustado la entrevista. Síganos, por favor, en todas las redes sociales. YouTube, Spotify, Apple Podcasts. ¿Cómo no voten con Sayo PR? Dime tus redes. Y ya saben, las redes. Ray Baje, Mr. Music, Ray Baje, MRM, YouTube, Instagram, Facebook, Twitter. Mira, si no lo consiguen, después del 20, ponen algo me gusta de ti. Y ya, con el tema, linkean todas las redes para allá. Y después a todas le van a gustar algo. Ya está. Y después a todas le van a gustar. Tienen que tener cuidado con eso también. Padre, con el 20, ponen un beso ahí. Ya está. Así que, gente, síganos a nosotros. No puedo tener Sayo PR. YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Mis redes sociales en todas. Mira, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok. Todo lo que tú quieras. Yadiel Carrasco. Corridito, Yadiel Carrasco. Cómodo. Guada. O sea, ustedes saben que en Facebook yo me meo. Pero, digo, ay, eso son nomás. Me meo. Ay, eso son nomás en Facebook. No, chico de meme, de postear meme. Ah, ok, ok, ok. Yo soy me mero. Y en Instagram, guada perrea. Ya está. Sigue en todas las redes. Gente, síganos. Ah, no puede faltar. Obvio. El dúo dinámico, el dúo de la historia. No es que dicen y andale. Brian y Diego, papi, el ingeniero de sonido y el camarógrafo de nosotros. Síganos en todas las redes sociales. Como Brian Photography 96. Como Diego Mas Underscore. Nos siguen ahí. Cualquier trabajito que ustedes necesiten de audio, de video. Y siempre están activos. Luces, cámaras. Tenemos grúa. Mandamos a buscar al alcalde para que nos dejara la cajetera. Todo eso. Yadiel, que no se nos olvide. Bonding Bar. Bonding Bar. Lleguenle. Mira, gente. Deme un break. Si usted quiere beberse una buena cerveza y coge una notita chévere. Aquí. No tan solo eso. En un espacio rústico para sentarte a hablar y chilear. Exacto. Es duro. Carolina. Nos faltan más del equipo. Carolina siempre va a matar. Sí, full. No hay liga. Literal. Literal. Carolina siempre va a matar. Pero obviamente nos faltan más del equipo. Pero aquí están a Yeli. Las dueñas y señoras de las redes sociales. Por ahí. A Mostra. A Mostra. Isabel también. A todo el mundo. Métanse a No Puedo Tengo Ensayo PR en Instagram y los consiguen a todos. Gracias. Gracias, Rey. Espero que lo hayas pasado, cabrón. Gracias a ustedes por sintonizar. Y será este otro episodio más de No Puedo Tengo Ensayo. Llegamos esto, Javier. Jajaja. No Puedo Tengo En Tayo Pe mlop. No Puedo Tengo Ensayo. No Puedo Tengo En Nathan. O Puedo Tengo En customization. No Puedo Tengo Ensayo. No Puedo Tengo Ensayo. Gracias.